Maruco, Marisa y Popular TV, encantado de saludaros en estas circunstancias especiales y a las que nos tendremos que acostumbrar, pero yo espero que sea parcialmente nada más, simplemente por eficacia. Y bueno, el motivo de esta rueda de prensa, agradeciendo vuestra presencia, es hacer un análisis básico de lo que consideramos que está ocurriendo en Santander, en la capital de Cantabria, en esta situación extraordinaria como es la pandemia del coronavirus, que ha supuesto un cambio radical en nuestro comportamiento, en nuestras expectativas, en nuestra gestión de nuestras ansiedades y posiblemente también en nuestro futuro más inmediato. Desde luego, durante los 55 días que ha durado el confinamiento, los regionalistas, nos hemos limitado a estar al pie del cañón en lo que se refiere a las necesidades inmediatas de los santandrinos y santanderinas. Hemos creído que es lo que debíamos hacer en colaboración coordinada tanto con el equipo de gobierno como con el gobierno de Cantabria en la resolución, como os digo, de los problemas emergentes que han ido aflorando de una manera dramática y por lo tanto intentando resolverlos en lo que se refiere a las personas sin techo, a los menores en situación de protección especial, al asunto de la ola, a toda una serie de aspectos que eran de resolución urgente. Pero es verdad también que hemos pasado del urgente, a mi entender, a lo importante. Y tras la primera semana de desconfinamiento y entrados ya en la fase 1, el balance que hacemos los regionalistas de cómo se está gestionando la desescalada en Santander, en la capital de Cantabria, por parte del equipo de gobierno, es cuanto menos preocupante. Hace algo que además yo he venido diciendo en todas las comisiones de crisis que se celebran los lunes online también con la alcaldesa y los portavoces de los grupos políticos. Porque a mi entender ha habido una falta de previsión, una falta de planificación y desde luego una falta de anticipación que es el criterio básico en prevención. Anticiparse de alguna manera es verlas venir. Y siendo el ayuntamiento la institución más próxima al territorio y a los vecinos, desde luego advertidos estaban de que era importante planificar para anticiparse, sabiendo además que teníamos un marco de referencia como son las fases, los estadios de desescalada que dan un marco general que nosotros tenemos que ir aplicando en función de las necesidades y realidades de la ciudad de Santander. Andar por la calle, convivir, se está convirtiendo en este momento en una dificultad. La vuelta de la gente a las calles se ha visto marcada por una cierta relajación y sobre todo por la incertidumbre ante el hecho, a mi entender, de que nadie está regulando esta nueva situación ante la inexistencia de una planificación, de un protocolo y la escasa intervención municipal. Los ayuntamientos deben mostrar que tienen capacidad de reorganizar el territorio, de reorganizarse ante las situaciones inesperadas. Y esa adaptación debe permitir recuperar la normalidad. A nosotros consideramos que mantener un orden del proceso de desescalada en este momento es crítico. Es decir, no nos podemos de ninguna manera permitir la posibilidad de que un repunte epidemiológico, un repunte de contagios, nos retrotraiga a una situación fase cero o incluso de confinamiento. Y esto no es solamente responsabilidad individual, esto no es solamente responsabilidad vecinal, esto también es responsabilidad municipal del ayuntamiento. Esto es crítico porque además tenemos los ayuntamientos competencias en materia de salud pública, algo que llevo diciendo prácticamente 14 años. Tenemos capacidad y competencias en materia de salud pública, tenemos competencias en urbanismo, tenemos competencias en movilidad, tenemos competencias en seguridad y creo que todo este conglomerado de competencias son las que necesitan en este momento ponerse en marcha en con criterios de planificación. Y todo este escenario que relato no ha existido claro por parte del equipo de gobierno y es necesario, como digo, evitar en la medida posible un rebrote. De nada vale la política de parcheos, la política de acachucos, a la que nos tiene también el verdadero acostumbrado el ayuntamiento de Santander de aquí voy resolviendo cuando aparece un problema. Y si no, estamos en el como sí, en la política del como sí. Se han puesto medidas, se han puesto en marcha algunas medidas, medidas puntuales a salto de mata, en función de cómo se iban desarrollando los acontecimientos y no hemos contado, insisto, con un plan, con un cronograma, con una planificación estratégica de mínimos. A mí me parece, por lo tanto, que hay una falta de responsabilidad y falta de competencia en quien gobierna esta administración, evidenciando algo que cada vez es más evidente, que es la falta de liderazgo e impulso del Partido Popular y de sus socios ciudadanos. Se ha gestionado lo urgente como se ha podido, pero desde luego no se ha actuado sobre lo importante que es lo que toca. Las medidas tomadas por la alcaldesa de Santander de la mano de Ciudadanos no están siendo reflejo resolutivo de los graves problemas que acumula la ciudad y que se van a hacer patentes en las próximas semanas. Desde luego, el ayuntamiento debería tener en este momento funciones de seguridad en contexto de la crisis sanitaria, resolutiva respecto a abordar los problemas y coordinadora, claramente coordinadora, con respecto a otras administraciones. Y además, bajo unos objetivos estratégicos claros. En primer lugar, que aseguren el cumplimiento de las fases de desescalada y que permitan armonizar la movilidad, la seguridad y la activación del empleo. Por otra parte, la regulación de la movilidad en la ciudad de carácter temporal, por una parte, pero también evaluándolo para que posteriormente pueda dibujarse un nuevo plan de movilidad o una nueva movilidad sostenible en la ciudad de Santander. Y desde luego, todo ello debe llevar a un plan de activación productiva que se verá realmente, si somos capaces de hacerlo, ante la petición de las comisiones extraordinarias que se celebrarán el próximo viernes, área por área, para realmente desminuir el presupuesto y ponerlo al servicio de la nueva realidad de Santander. Y para conseguir estos objetivos, la existencia de un plan de movilidad en crisis es determinante. No podemos esperar únicamente a ver qué va pasando para dar solución a lo que va ocurriendo. Por eso, nuestro plan de movilidad en crisis, y así se lo hicimos saber también en su momento a la alcaldesa, consideramos que es la herramienta resolutiva y preventiva que genera las pautas de movilidad y que desde luego normalice las conductas de los ciudadanos en lo referente al uso de la vía pública en términos de seguridad y eficacia. Si hemos sido capaces 45 millones de españoles de estar confinados 55 días, es evidente que necesitamos también seguridad a la hora de poner el pie en la calle, de normalizar nuestra relación con el comercio, con los vecinos, con las familias, pero siempre bajo criterios de seguridad, porque estamos además en ese contexto, estamos en el contexto de alarma sanitaria. Para ello, habría que haber hecho o se puede hacer un estudio del espacio público de la ciudad al objeto de facilitar la relación y la movilidad entre los ciudadanos, respetando siempre el distanciamiento social de seguridad. Es la distancia de seguridad el criterio básico de prevención. Y nosotros creemos que habría que tomar, entre otras medidas, algunas que les paso a plantear. El primero, dentro de ese plan de movilidad, sería el diseño y ordenación de la movilidad paternal considerando los distritos de Santander y la malla urbana. Las dificultades de movilidad, anchura de aceras, proximidad de espacios abiertos, accesibilidad ordenada a los mismos. Es fácil realizarlo considerando que el principio básico de prevención, como les digo, es la distancia social, la distancia de seguridad. En segundo lugar, dar bidireccionalidad a las calles de Santander, indicando el sentido de la marcha en cadena de las aceras. Es fácil plantearse en la trama urbana ir en un sentido por una acera y en el sentido contrario por la otra. En tercer lugar, los pasillos peatonales en las calles peatonales generando doble dirección, teniendo incluso la posibilidad de generar un carril central para los carritos de los portadores o personas con movilidad reducida. Por otra parte, la determinación de rutas seguras para los grandes espacios de ocio y tiempo libre. Estoy hablando del Parque de las Llamas, estoy hablando de los jardines de Piquillo, el Frente Marítimo, Gamazo, el Parque Norte Litoral, el Parque de las Llamas. No es tan difícil crear rutas seguras. Por aquí entren y por allá salgan. Hagan este circuito. Es generar circuitos que generen seguridad a los vecinos y vecinas de Santander. Experiencias que ya se han puesto en marcha en Madrid, Barcelona, León, Sevilla y que están llevando a cabo algunas de estas medidas. Evidentemente, la actividad semafórica realizando un reajuste integral de la movilidad vial, dando prioridad a peatones, ciclistas y servicios públicos, con especial atención a los pasos de cebra, reduciendo los tiempos de espera. Además, el apoyo a la movilidad, al comercio, mediante la regulación mínima, por ejemplo, del número de personas, de clientes que pueden estar en la vía pública en espera. Ni qué decir tiene, y así lo hemos dicho, que es imprescindible ya un plan de gestión de playas en términos de accesibilidad. No puede ser que nos estén diciendo que las playas son gestión de costas. Tenemos la responsabilidad de ser capaces de favorecer el uso de nuestras playas extraordinarias durante la época estival. Incluso ya, y desde luego, monitorizar, entender, mirar a las playas para saber, con accesos que son urbanos y que son fáciles en cuanto a la salida y entrada de las mismas, sería bastante fácil el hecho de monitorizar las playas, hacer cuadrículas y empezar a plantearnos realmente la posibilidad de uso. Apoyar e impulsar medidas de control y vigilancia del cumplimiento de las nuevas medidas a través de la policía local y agentes de movilidad con carácter informativo y asesoramiento a la ciudadanía sobre estas y garantizando dicho cumplimiento. Desde luego, esto también es importante. El hecho de que la presencia de los agentes de movilidad, por ejemplo, esté en este momento al servicio de la regulación, de la ordenación. Los ayuntamientos se rigen por ordenanzas y la ordenanza es poner orden de forma consensuada. Aquí estamos ordenando simplemente sin llegar al trámite de la ordenanza, pero es imprescindible, a nuestro entender, llevar a cabo esta ordenación con el objeto de generar seguridad y eficacia en la relación de los vecinos con el territorio, con la ciudad de Santander. Además, tenemos la posibilidad de hacer señalizaciones en paneles de todas las recomendaciones a través de los usos de los dispositivos de Smart City. Hemos sacado mucho pecho durante muchos años de ser ciudad inteligente y en este momento alanguidecido hasta el punto de que no está siendo operativa para lanzar constantemente mensajes y avisos sobre las necesidades de movilidad. Señalización de la distancia de seguridad sanitaria en todas las escaleras mecánicas y rampas. ¿Qué dificultad hay en poner cada dos metros o dos metros y medio una raya amarilla, roja, verde, fluorescente para que la persona sepa exactamente cuál es la distancia con respecto a la anterior o la siguiente persona? Es imprescindible un plan de desinfección municipal constante y mantenido en el tiempo. Y creo que esto, además, es muy tranquilizador, sobre todo para las zonas e infraestructuras de uso constante por parte de los vecinos y vecinas. Veanse pasarelas, rampas mecánicas, ascensores, marquesinas de autobuses, etc. Control de aparcamiento en la salida y entrada de los centros escolares si es que se produce, para que no se generen aglomeraciones. Reordenación de la ola con creación de zonas de residentes y plazas de uso rápido en el centro que faciliten los recados, dejar de recoger personas. Pero incluso también en los parkings subterráneos también habrá que establecer qué criterios hay para la entrada y salida. Y los parkings que tengan dos o tres o cuatro entradas es favorecer que por una se entre y por otra se salga. Porque las escaleras también son muy estrechas. Y también, y de cara a un plazo más largo, iniciar de forma inmediata las gestiones para el diseño de los parkings disfasorios. Creo que este es un momento crítico, pero también de oportunidad, para empezarnos a replantear claramente la movilidad en Santander. Desde luego, el plan de movilidad ciclista tiene que activarse, como tiene que activarse también la posibilidad de utilizar por parte del Ayuntamiento la bicicleta eléctrica. Y todo ello tiene que estar encaminado también a un replanteamiento del urbanismo. Tenemos un director de urbanismo, tenemos un concejal de urbanismo y creemos que es imprescindible que en este momento de crisis no solamente estén a la contratación, estén también a mirar la ciudad en crisis justamente para resolver urbanísticamente y en la trama de la ciudad los problemas de movilidad con los recursos y el planteamiento urbanístico adecuado. Porque también es importante que se prioricen los espacios públicos para que el peatón tenga más protagonismo. Que se den soluciones a las zonas de la ciudad donde ahora mismo se producen más concentraciones. Tengan en cuenta ustedes que Castilla Armida en este momento es un hervidero de personas y los espacios públicos abiertos son muy limitados. Por lo tanto, todo esto nos ha, y es una zona encajonada, entre un frente marítimo que tendría que ser ya abierto al mar y la reordenación ferroviaria. Así pues, estamos en un momento de oportunidad. Pero si queremos realmente un replanteamiento en términos productivos, una recuperación productiva, lo primero que tenemos que hacer es reordenar la movilidad con el objeto de no correr riesgos. No correr riesgos. Sería lamentable que los comercios que están ahora abriendo con enorme esfuerzo se les diga dentro de tres semanas vuelvan a cerrar. Eso es imposible de aceptar. La desescalada, por lo tanto, nos obliga a redibujar las calles, a diseñar nuevos planes, a generar un nuevo urbanismo de desconfinamiento vinculado a cambios, desde luego a más largo plazo. Por lo que Santander debe seguir un modelo, el modelo básico de ponerse las pilas. Hay que empezar a trabajar ya en estas situaciones. Debe haber cambios latentes y decisiones que tomar porque la forma de trabajar, de movernos, de relacionarnos, de organizarnos y de usar el espacio público ha cambiado. Y no solamente vale adaptarse, es que además tenemos que sacarle una alta rentabilidad productiva. En definitiva, Santander no puede seguir a la espera de ver lo que sucede para actuar en la desescalada. No puede ser, hablo con un ministro, hablo con una ministra, hablo con un ministro, hablo con una ministra. O sea, hable, pero también entrégale los planes estratégicos que Santander diseña para sus vecinos. Eso es lo que en este evento toca hacer. Dar un paso al frente y tener el espíritu de anticipación, sabiendo realmente cuáles son las coordenadas en las que se mueven los ciudadanos de Santander. El Ayuntamiento tiene un papel fundamental en la prevención y en la seguridad. Competencias, como decía antes, transversales que se deben conjugar con la movilidad sostenible ante la tremenda necesidad de adaptar la ciudad al ciudadano y a la nueva realidad. Por tanto, creemos que hemos arrimado el hombro y desde luego vamos a seguir arrimándolo. Pero vamos a seguir arrimando el hombro desde la mirada compleja de Santander y no únicamente desde la mirada del equipo de gobierno o desde la alcaldesa. Por eso, exigimos hoy un plan municipal de movilidad en crisis que organice el espacio público y permita el distanciamiento social, el orden, la eficacia y la seguridad de los vecinos y vecinas para su interacción con el contexto en el que ya es necesario agilizar, activar con criterios productivos, con criterios de consumo y con la normalización de esta nueva realidad y no con la nueva normalidad que nos quieren vender. Tenemos una realidad. Ayer ya la gente ha salido a trabajar. Eso es lo normal. Esa es su normalidad. Ir a sus trabajos, cuidar de sus niños y saber dónde pueden colocar a los críos cuando en este evento todavía no tenemos claro cuál es el plan de conciliación del ayuntamiento de Santander. Que, por cierto, además, hemos insistido en que se desarrolle de forma urgente. Y ya urgente ya pasó, porque ya la gente está trabajando y todavía no tenemos una clara ubicación de qué espacios, de qué escenarios de conciliación van a disponer las familias santanderinas. Por lo tanto, como digo, arrimar el hombro sí. Hemos sido absolutamente leales y respetuosos con Santander. También lo hemos sido con el equipo de gobierno. Hemos dado la enhorabuena a quienes la hemos tenido que dar y felicitado. Y, desde luego, ahora lo que toca es expresar claramente que hay cosas que hay que hacer mejor, más claramente, mejor definidas, usando los técnicos municipales para esos diseños que, desde luego, dibujan Santander. Y en ese dibujo de Santander estoy convencido de que la ciudadanía estará más tranquila. Yo preferiría que me dijeran por dónde caminar que no estar en un zigzag y en un slalom para evitar o no evitar. Creo que hace falta responsabilidad individual, colectiva, pero, desde luego, política. Y la responsabilidad política es acción en términos de planificación. Gracias. 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 Gracias.